IKEA, la corporación multinacional de origen sueco dedicada a la venta minorista de muebles y objetos para el hogar y decoración a bajo precio y con un diseño contemporáneo, publicaron los volúmenes anuales de venta y los resultados hablan por sí solos. Sus ventas superaron más del 40% en relación al año 2009, lo que indica un aproximado de 678 millones de shekel depositados en las arcas de la multinacional. Este pronunciado incremento en las ganancias fue impulsado además con la inauguración de una segunda tienda en la zona industrial de Rijón-Lección.